Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponte un de bloque, se no respeta Tengo pa' tirar la combi completa Que no dura mucho, soltera Aprovechame Y lo voy a volver Y lo hacemos, yo voy a volver Y lo voy a volver Yo soy un caso y te quieres volver Pero no te vayas a volver Y lo hacemos y tú vas a volver Tengo un paradito pa' pegar Tengo un paradito en la pared Cuando yo me fumeteo Cuando yo en un canceoleo Desde siempre que te veo Tú me quieres pelear Y yo quiero perderte Coge la triste Así conmigo que ya va a venirte Vete mi cuerpo pa' letirte Todo ya sabes lo que me entiende Coge la triste Así conmigo que ya va a venirte No tienes como pa' detirte Eso es lo que me hiciste No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Tengo un paradito en la pared Sento y alcohol Lo que pasa que aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sento y alcohol Lo que pasa que aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Yo no te voy a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver A parar ahí te la pared No hay un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver A parar ahí te puedes Ya la va a quedar pegadito a la pared Si te va a quedar pegadito a la pared